El joven se tiró del balcón de su departamento desde el segundo piso para evitar a la joven que la violara. Hacía poco que vivía en este edificio de La Plata. El agresor la engañó en la puerta de entrada diciéndole que era un vecino nuevo y la víctima lo dejó pasar. El hombre le pegó, la llevó a la habitación, pero ella pudo escapar. Luz verde para el debate de ganancias. Bueno, la oposición unificó un dictamen, son horas decisivas. En este momento se debate la emergencia social, después será el turno de la reforma al impuesto a las ganancias. Todos cuentan votos porque la oposición confía en que va a lograr lo suficientes para que en los próximos días el debate se traslade al Senado. Buenos Aires, capital nacional de la protesta. La ciudad intransitable y colapsada por cortes en medio del tráfico creciente del mes de diciembre. Organizaciones sociales, trabajadores de bingos y casinos, taxistas, gastronómicos. Laberinto, Buenos Aires. El ex juez Norberto Jarvide fue imputado por falso testimonio. Es porque dijo que no conocía al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelisi, y se comprobó que el dirigente deportivo fue a una comida que organizó el propio ex magistrado. ¡Gracias! ¡Gracias!